Las prácticas pre-profesionales ejercidas por estudiantes universitarios serán reconocidas como experiencia laboral. Y en lo internacional, México y Estados Unidos pujan por una estrategia energética en Norteamérica. En el encuentro, Santos Villamar, actual presidente de la organización, así como Franklin Columba, entregaron la propuesta política al gobierno del presidente Moreno. Además, solicitaron la creación de la Comisión de Alto Nivel entre Presidencia y FENOCIN para avanzar con la propuesta programática. Por su parte, el primer mandatario recalcó que trabajará conjuntamente con los colectivos indígenas para lograr los planes de gobierno planteados durante su campaña electoral. Gracias, gracias Franklin, gracias Santos, gracias queridos amigos, por invitarme a inaugurar este, el Congreso número 12. Es innegable que en los 52 años de lucha, de vida, que tiene la FENOCIN, se ha consolidado como la organización intercultural del Ecuador que ha logrado unir, mancomunar, aunar grupos muy diversos como debe estar el Ecuador entero, como un solo puño. Compañeras y compañeros, estamos aquí para acompañarles. Gracias, nosotros hemos recibido a los hermanos de la CONAIE, sí, ellos nos pidieron ser recibidos y nosotros con los brazos abiertos a todos los ecuatorianos, pero al primer Congreso que asisto es al de la FENOCIN. Va a ser importante, va a ser importante, vuelvo a recalcar, que ustedes colaboren con este, su gobierno. Digo que vamos a estar hombro a hombro para construir el Ecuador de las oportunidades que todos, absolutamente todos, deseamos. La revolución, que quede bien claro para alguna persona sorda que no ha escuchado bien, la revolución continúa y mejora en todo lo que haya que mejorar. Si es que faltó diálogo, pues a poner diálogo. Si faltó comprensión, pues a poner comprensión. Si alguna cosa se hizo mal dentro del proceso de Revolución Ciudadana, pues a componerlo. Si algún acto de corrupción se ha cometido, pues a sancionarlo. Todas, absolutamente todas, las decisiones que tomemos contarán con su opinión indiscutiblemente. No haremos nada para ustedes, compañeros, sin ustedes. Todo lo que hagamos es con ustedes. Hay que reconocer, compañeros, apenas han pasado 10 años de la revolución. Falta mucho por hacer y necesitamos de su apoyo. El mismo apoyo que nos prodigaron generosamente, cariñosamente en la campaña es el apoyo que requerimos para sacar adelante al Ecuador en momentos difíciles. Estamos seguros de que mediante el diálogo podremos todos salir adelante de estos momentos duros, difíciles y, por supuesto, podremos atender de mejor forma sus necesidades urgentes. Actores de la comunicación brindan aportes a mesas de diálogo de comunicación en Tena, ciudad donde se desarrolló la segunda jornada de este proceso de diálogo. La segunda jornada de la mesa de diálogo en comunicación arrancó en Tena, en la provincia de Napo, con la participación de periodistas, propietarios de medios, directores y ciudadanía en general. En este encuentro, coordinado por la Secretaría Nacional de Comunicación, se instalaron tres mesas sobre regulación de control, garantías y derechos de la comunicación, publicidad y producción nacional. Este proceso inclusivo busca fortalecer la participación ciudadana e impulsar políticas que contribuyan al ejercicio de la comunicación en el país. Desde que está vigente la ley de comunicación, se ha promovido principalmente que los medios transmitan información de una u otra forma más responsable y respetuosa para configurar un cambio de cultura política sobre un derecho, que ahora también es un servicio público. Sin embargo, consideramos que hay cosas que se pueden corregir y mejorar y para ello es fundamental la participación de la ciudadanía. Este diálogo a nivel nacional plantea la búsqueda de propuestas que lleven a construir acuerdos de corto, mediano y largo plazo para que desde la práctica comunicacional se puedan atender las necesidades informativas del país. Validamos este diálogo como el mejor espacio para la defensa, a eso hemos venido, y consideramos que efectivamente las voces que en contra, que se levanten, deben considerar que este es producto de una acción afirmativa de la comunidad ecuatoriana. Para el periodista Víctor Gómez, los aportes de la Ley Orgánica de Comunicación son positivos. Sin embargo, considera que esta normativa tiene algunos desafíos, como el proceso de profesionalización y la posibilidad de que más universidades a nivel nacional oferten en sus extensiones la carrera de comunicación. El tema de la capacitación, la profesionalización, en zonas como la Amazonía, por ejemplo, no hay universidades, en sucumbido no hay universidad, entonces, ¿cómo los compañeros pueden profesionalizarse? Ya faltan poco tiempo para cumplir los cinco años, que dice la ley, caso contrario, no podremos ejercer la profesión del periodismo. Este proceso de diálogo se realizará en otras seis ciudades del país. Posteriormente, se elaborará un documento junto a las emplades, cuyos resultados serán presentados al presidente Lenín Moreno. Hasta el momento, varios participantes informaron que la ley fomentó la cultura local y la cosmovisión de los pueblos amazónicos, entre otros beneficios que fueron expuestos en la Mesa Política Estratégica de Comunicación. La próxima semana continuarán los diálogos en las provincias de Loja, Cuenca, Salinas, Ibarra, Ambato y Quito. Revisamos otros temas. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador garantiza el acceso a medicamentos para enfermedades catastróficas y raras. Desde el año 2013, se han aprobado 271 fármacos para el manejo de este tipo de dolencias. Para este año, se destinan 318 millones de dólares en el presupuesto de salud para la compra de medicinas. Garantizar el acceso a medicamentos para enfermedades catastróficas y raras es una prioridad para el Ministerio de Salud Pública. El Ecuador, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, definió su propio listado de medicamentos esenciales que es el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, que tiene más de 780 de estos productos, entre ellos para el manejo de enfermedades catastróficas, que pueden ser de muy alto costo. El Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos del Ecuador contempla más del 98% de los problemas de salud y del perfil epidemiológico de este país. Dicho cuadro es actualizado cada dos años por un equipo de expertos del Sistema Nacional de Salud. El Cuadro Nacional se construye, y eso por mandato legal, por miembros expertos de todo el Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando de los 18 actores que conforman nuestro Sistema Nacional de Salud, públicos y privados. Desde el año 2013 se han aprobado 271 fármacos para el manejo de enfermedades catastróficas fuera del cuadro básico. Los estudios revelan que son los medicamentos que más tiempo se encuentran a veces circulando en el mercado los que tienen el mayor perfil de seguridad. Esto no significa que no existan nuevas innovaciones, descubrimientos, que no puedan, de hecho, significar avances y mejores alternativas terapéuticas. Y de hecho, el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos recoge medicamentos de innovación, medicamentos de biotecnología, medicamentos que podríamos llamar de vanguardia. Atendiendo esta problemática, el Ministerio de Salud ha desarrollado la capacidad resolutiva para la atención de pacientes con enfermedades catastróficas en sus hospitales públicos de manera gratuita. Hace un año me detectaron cáncer al útero. Y me dijeron que ya estaba en la etapa final. Yo no creí, como dice la fe mueve montañas. Y también agradezco al doctor que después me dio una esperanza que dijo que sí iba a volver a vivir. Y gracias a Dios aquí me dieron todos los medicamentos que he necesitado. La mejor atención que yo he recibido estando aquí en quimioterapia, lo más bonito, uno lo hace sentir bien, le dan toda la confianza del caso. Ayer tuve consulta y me dieron los medicamentos necesarios, lo que yo necesito para mi cáncer, para la metástasis. Para mí, digamos, el Hospital Guayaquil es mejor que, para mi concepto, una clínica, porque yo me he hecho ver también, pero no, no, es igual. Me han comentado y me han dicho que cada sesión de diálisis cuesta como 200 dólares. Pero aquí, gracias a Dios y al gobierno. Sí, es gratis. Y me siento muy bien. Sí, me siento muy bien. La cartera de salud, aparte del medicamento, brinda la atención integral para los pacientes con enfermedades catastróficas, incluyendo la atención psicológica, rehabilitación y cuidados paliativos. El presupuesto de salud destinado a la compra de medicamentos, dispositivos e insumos para el año 2017 es de 318,2 millones de dólares, lo que representa un incremento del 14.5% respecto al año anterior. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Les contamos que el ex canciller ecuatoriano Guillaume Blanc será el embajador de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas. El ex canciller Guillaume Blanc fue designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. Esta designación fue oficializada por el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo 72. El primer mandatario también realizó otras designaciones de funcionarios en el exterior. Diego Yepes fue designado como embajador en Argentina, mientras que Homero Arellano se desempeñará en el mismo cargo en Chile. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Industrias, fortalece el sector del calzado en el país, cuyo objetivo es que sus productos de calidad tengan mayor presencia a nivel regional. 80 empresas calzadistas del país y expositores internacionales de Brasil, México, Perú, Colombia e Italia muestran su trabajo en la Quinta Feria Internacional del Calzado y Componentes del Ecuador, FISE 2017, que se desarrolla en Ambato. La ministra de Industrias, Eva García, quien recorrió la feria, reconoció la inversión efectuada en los últimos años en el sector de cuero y calzado, para equipamiento, tecnología y capacitación. Impulsaré la asociatividad del sector, el desarrollo de encadenamientos productivos, colaboraremos para mejorar la competitividad del sector, del calzado, a través de la coordinación con los gremios, con el sector financiero, con el Estado y con la academia. El trabajo conjunto, desplegado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Industrias y la Cámara Nacional del Calzado, ha posibilitado implementar el laboratorio de análisis y pruebas físico-mecánicas para el desarrollo de pymes y unidades artesanales de calzado en Ambato. El MIPRO está brindando el acompañamiento técnico al sector calzado de Tumburagua para la creación del polo de desarrollo, por lo que entregó el estudio de factibilidad para implementar un ecoparque industrial para las mitines, que es un insumo para esta gran aspiración. Así también se están efectuando en forma conjunta módulos de capacitación en temas de desarrollo técnico, productivo y de gestión. Las anteriores ediciones de esta feria internacional se han realizado en Quito. Ahora le tocó el turno a Ambato, donde se mostrará el potencial de producir todo tipo de calzado que tiene la región. Actualmente el 85% de producción de cuero y el 65% de la producción nacional de zapatos se concentra en la provincia de Tumburagua. De un sector que camina, que se esfuerza, que se proyecta, que se capacita y que entiende que la diferencia nos permitirá seguir vigentes. Y hago mención a este tema porque es necesario felicitar a los empresarios que han sido parte del evento más importante del sector, como es el Diplomado en Tecnología de Fabricación de Calzado, el mayor evento y el mejor ejemplo de los últimos 20 años, con una capacitación de 360 horas y que ha sido mencionado en el anterior Congreso de Cámaras, realizado el pasado 30 de junio en Chile, del cual somos parte, como Ecuador, un ejemplo de trabajo y un esfuerzo de superación. Con el propósito de impulsar la integración productiva entre Ecuador y Perú, la ministra Eva García asistirá e inaugurará la primera Feria Binacional de Innovación, Tecnología y Emprendimiento a desarrollarse en la ciudad de Piura, en Perú, entre el 21 y 22 de julio de este año. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos para contarles que las prácticas preprofesionales ejercidas por estudiantes universitarios serán reconocidas como experiencia laboral. Inicio de Espacio Promocional Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional Expresarte Todas las semanas descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente Expresarte Sábado 9 horas por Tele Ciudadana Tu voz Tu país Tu plan siempre es crecer Aquí ofrecemos el aire puro nuestra costumbre, nuestra música nuestra lengua que es el quichua Invitamos a todas las personas del mundo para que puedan convivir puedan conocer nuestra vida Vamos a cosechar el maíz, el frejo, las habas El bodado a mano ha estado en nuestra familia desde hace más de 60 años Es una tradición de Zuleta Angochowa es la parroquia más antigua de la Canta Nibarra Siempre decía que al monte no podemos poner líneas telefónicas no puede llegar a internet Tengo ocho años funcionando el internet nos da una facilidad tan importante y la calidad de atención y la información inmediata que damos a nuestros clientes Como negocio teníamos que ir a otro nivel necesitábamos hacer más cosas y entre eso estaba usar la tecnología El internet nos abrió un mundo de posibilidades para avanzar para llegar a más gente Y hoy Angochowa está en comunicación Hemos podido seguir los estudios igual para los negocios y la tecnología para la enseñanza y aprendizaje de los niños y de la población en general Ya no podemos estar leyendo todavía libros de hace 10, 15, 20 años Es un cambio muy importante para nuestro programa de turismo comunitario Nuestro negocio evolucionó Desde los primeros trabajos de mi bisabuela hasta las piezas más modernas que posteran Facebook Tu plan siempre es crecer y el nuestro también ¿Y tú? ¿Qué planes tienes con CNT? La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza La llegada de las ballenas gorobadas que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas Para vivir esta maravillosa experiencia que es un espectáculo de sobrevivencia visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras Viaja primero Ecuador Fin de Espacio Promocional 14 horas con 15 minutos Una hora menos en Galápagos Continuamos con más información Con 100 votos afirmativos se aprobó el convenio con Belarus para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal El acuerdo permitirá también impulsar el intercambio comercial y la transferencia de tecnología El convenio en Ecuador y Belarus para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional con 100 votos sobre la base del informe de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral El asambleísta Hermu Icalle ponente del informe destacó que esta normativa otorgará seguridad jurídica mutua para ambas naciones Será pues una noticia positiva el hecho de que se brinde seguridad jurídica, legal y tributaria de tal manera que los escenarios futuros puedan sostener una fluida concurrencia de inversión desde el extranjero hasta el Ecuador Por su parte, el asambleísta Fernando Callejas criticó la democracia del país europeo y la consecuente aprobación del convenio Además, dijo que entre ambos países no había balanza comercial Como su pueblo está sometido a una casi dictadura ¿Qué hemos vendido y qué nos ha comprado Bielorrusia para que se trate de firmar este convenio de no doble imposición y de evasión tributaria? En respuesta a sus declaraciones los legisladores Dori Solís y Augusto Espinosa resaltaron las relaciones comerciales entre las dos naciones y el intercambio de tecnología del que puede beneficiarse Ecuador Vendemos manzanas frescas medicamentos, maquinaria fruta en general y una serie de productos que están adecuadamente sustentados en el informe de ProEcuador Dejemos atrás esos pensamientos arcaicos esos pensamientos de subordinación de falta de soberanía de condenarnos a ser siempre el país agrícola, retrasado y pobre El acuerdo fue firmado en Minsk, capital de Bielorrus en enero de 2016 Las pasantías o prácticas pre-profesionales ejercidas por estudiantes universitarios serán reconocidas como experiencia laboral Así lo resolvió el Ministerio de Trabajo solucionando un inconveniente para los jóvenes al conseguir un empleo El Ministerio de Trabajo emitió recientes acuerdos mediante los cuales se inicia la dinamización laboral Uno de los compromisos firmados por la cartera de Estado unifica toda la normativa sobre el sistema de pasantías y establece que ahora las prácticas pre-profesionales ejercidas por estudiantes universitarios tendrán un tiempo de duración de seis meses Además que las prácticas pasantías y servicios a la comunidad que realicen estudiantes universitarios sean reconocidos por las instituciones públicas y privadas como experiencia laboral Hemos emitido a seis meses el periodo de pasantías eso le da una permanencia y un ingreso mayor más seguro al estudiante La Ley de Promoción del Trabajo Juvenil dispone que el estudiante recibirá un estipendio mensual no menor a un tercio del salario básico unificado con el fin de que el estudiante pueda cubrir sus gastos de movilización y alimentación Además la normativa estipula que el pasante debe ser afiliado a la seguridad social La aportación patronal se calculará sobre el salario básico unificado vigente Según el cuerpo legal las actividades que desarrollen los pasantes serán únicamente las convenidas en el contrato y deberán ser coherentes con su carrera de estudio Luis Andrade Noticiero Ciudadano El Ministerio del Ambiente analiza la posibilidad de abrir las zonas altas del volcán Cotopaxi para los visitantes El Ministerio del Ambiente mantiene un constante monitoreo del glaciar y gases del volcán Cotopaxi así como de las rutas sobre los espacios superiores al refugio con el propósito de crear oportunidades para los visitantes del Parque Nacional Cotopaxi y en cumplimiento a los compromisos adquiridos por las diferentes instituciones involucradas como el Ministerio de Turismo Secretaría de Gestión de Riesgos e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional En este contexto de acuerdo a la resolución emitida por la Secretaría de Gestión de Riesgos el acceso a determinadas alturas del volcán Cotopaxi se mantiene restringido su posible apertura se dará a conocer una vez que todos los protocolos estén desarrollados en pro de la seguridad de todos quienes quieran ingresar a esta área protegida las instituciones involucradas a través de sus equipos técnicos se encuentran trabajando en parámetros técnicos y científicos para habilitar estas zonas Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Amigos, amigas es momento de hacer una nueva pausa pero quédese con nosotros ya regresamos para contarles que México y Estados Unidos pujan por una estrategia energética en Norteamérica ya volvemos Inicio de Espacio Promocional Hagamos Minería Responsable Te invitamos a participar en la actualización de datos del sector minero que se desarrolla en todo el Ecuador Brigadas Técnicas del Ministerio de Minería de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico visitarán las labores mineras La gestión del Ministerio de Minería y ARCON es muy buena yo apoyo a la minería Se recopilará información como tipos de minería ubicación e infraestructura La actualización impulsa la regularización de este sector no dejes pasar esta oportunidad Guayaquil bienvenido 97.7 te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM la radio de todos la radio de todos Guayaquileño madera de guerrero muy franco muy valiente jamás siente el temor Fin de espacio promocional Gracias por mantenerse en nuestra sintonía En el mundo les contamos que México y Estados Unidos pujan por una estrategia energética en Norteamérica mientras que Francia homenajea a Estados Unidos en su fiesta nacional Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional México y Estados Unidos llamaron el jueves a la creación de seguridad energética en Norteamérica que incluye ampliar el comercio de combustibles fortalecer la infraestructura y aumentar la inversión así lo anunciaron los secretarios de energía de ambos países Hemos acordado llevar a un nuevo nivel la relación energética bilateral para generar beneficios mutuos y nuevas oportunidades en favor de nuestra seguridad energética interconexión e integración de los mercados energéticos así como para mejorar el desarrollo económico y el nivel de vida de nuestros países Rick Perry el ministro de energía de Estados Unidos dijo que la idea es reducir la dependencia de importaciones de energía fuera del continente y crear empleos así como disminuir el costo de los energéticos para los consumidores México México es el segundo socio comercial en energía de Estados Unidos con un comercio transfronterizo de 39 mil millones de dólares en 2016 según cifras oficiales Francia homenajea en su fiesta nacional a Estados Unidos un siglo después de su entrada en la primera guerra mundial el tradicional desfile del 14 de julio en los campos elíseos ha contado este año con la presencia del presidente Donald Trump invitado por el jefe del estado francés Emmanuel Macron Trump es el primer mandatario estadounidense que asiste a esta parada militar desde George Bush en 1989 en el bicentenario de la revolución francesa más de 3.700 militares a pie más de 200 vehículos y 63 aviones franceses y estadounidenses han participado en el desfile 11.000 policías y gendarmes han sido movilizados en París para esta jornada un año después de la masacre de Niza tres árabes israelíes abrieron fuego el viernes en el casco antiguo de Jerusalén y mataron a dos policías antes de ser abatidos en la explanada de las mezquitas es el incidente más serio de los últimos años en esta zona extremadamente sensible que en los últimos 20 meses sólo había registrado ataques con arma blanca tras el suceso la policía anunció el cierre de todas las entradas a la explanada y la suspensión de las oraciones del viernes ante la posibilidad de un recrudecimiento de las tensiones el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente palestino Mahmoud Abbas conversaron por teléfono Abbas condenó el incidente y Netanyahu hizo un llamado a la calma desde octubre de 2015 territorios israelíes y palestinos son presa de la violencia que según un recuento de la AFP ha causado la muerte de 280 palestinos 42 israelíes y 7 extranjeros el partido comunista colombiano y la guerrilla FARC buscarán aliarse con otros sectores a favor de la paz para las elecciones legislativas y presidenciales de 2018 al crearse un nuevo partido por el acuerdo entre el gobierno y las FARC desde luego que ya no hay ningún impedimento que niegue la posibilidad de que las fuerzas de la izquierda puedan unirse e incluso integrarse en un sentido de alianza las FARC cuyos miembros están en transición a la vida civil habían anunciado meses atrás que apoyarían a un gobierno de coalición que garantice el cumplimiento del acuerdo de paz nosotros hemos planteado la necesidad de la unidad de todos los sectores que estamos buscando que el futuro de nuestro país sea la paz y no la guerra estamos dispuestos a trabajar con todo el mundo con todo sin distingos con las iglesias con los movimientos cívicos y comunales con las juventudes con los partidos políticos la guerrilla realizará en agosto un congreso para definir su estrategia política y definirse como movimiento o partido el acuerdo de paz le garantiza un mínimo de 10 escaños en el congreso durante un periodo legislativo amigos amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano agradecemos a nuestra compañera Yajaira Escudero quien realiza la interpretación de lengua de señas más noticias conmigo hoy a las 19 horas hasta pronto tele ciudadana tu voz tu país chau chau chau